Hola que tal gente, estamos aquí nuevamente con este nuevo video, ya tenía ratito que no subía mis videos gente, pero les mando un saludo a todos los suscriptores que están en el canal, no me olvido de ustedes, estamos aquí Únicamente tenía trabajo y hay que cumplir, pero sin olvidarme de ustedes, aquí andamos con este nuevo video, hoy gente he pasado por unas calles donde yo veo gente pues viviendo en esos lugares, en las calles y he visto varias personas Entonces no es que tenga mucho dinero ni nada de eso, pero a mi me nace y siempre me han enseñado a ayudar de corazón a las gentes necesitadas Entonces vamos a empezar con esta nueva sección, espero seguir haciéndolo, yo pienso que cada semana un video de estos, vamos a llevarles un alimento a este tipo de personas Para que se alegren, aunque sea un momento, pero seamos motivo de alegría para ello ¡Suscríbete al canal! La casa de los perros La casa de los perros amigos, la casa de los perros aquí en la ciudad de Guadalajara, vengan a visitarlo próximamente, creo que está, estará abierta ¡Ánimo! ¿Qué tal gente? Ya estamos aquí reunidos, miren, ya tengo aquí los alimentos que vamos a dar, su tortita, con su juguito y una naranjita Pues no es mucho amigos, es algo poquito pequeño que vamos a contribuir a la sociedad para ayudar, recuérdate que hay que ayudar a los más necesitados, dale tu manita arriba y suscríbete, ¡vámonos! A ver amigos, vamos a regalar el primer alimento, ahorita, se lo vamos a regalar, allá va, miren Se lo vamos a regalar el señor, un alimentito y amas Buenas tardes jefe, me permite regalarle un alimentito, miren, ahí está, trae un lonchecito, su naranjita y una coquita, que mi Dios me lo bendiga Cuidese mucho, nos vemos Ya regalamos el primero amigos, vámonos a darle Pues ya regalamos el primero amigos, la verdad No me gusta que se incomoden, que se sientan incómodos al grabarlos Es a lo que vamos amigos, este video lo hago por ustedes y para ustedes ¿Verdad? Y aparte de que siempre, ese es el sentido que, el sentimiento que tengo de ayudar a la gente que necesita Vámonos más adelante y ahorita les sigo compartiendo más Bueno, pues aquí andamos amigos, vamos a ver si le regalamos algo aquí a nuestro amigo, miren Oye bro, bro, ¿quieres un lonchecito? Si hijo, sale, cuídate mucho eh, Dios te bendiga Como ven amigos, regalamos otro más Y pues, ahí andamos, echándole ganas, ahorita les muestro más Así es amigos, pues ya hemos regalado dos, vamos a buscar los otros seis Está lloviendo amigos, ojalá y pueda entregarlos todos Pero, ahorita hay que darle ánimo Me regalaré el cuarto amigos, el cuarto Buenas jefe, ¿me permite regalarme? ¿Qué tal esta? Sí, cómo no, mi Dios me lo bendiga Cuídense mucho Pues así es amigos, acabamos de regalar el cuarto Acabamos de dar el cuarto, regalar Y ya vamos a dar el próximo, vámonos Perdón amigos, si se mueve mucho Pero es que voy manejando y voy regalando Pero la intención es regalarlos Quedan cuatro El otro que grabé Desgraciadamente no se grabó Para que no vayan a pensar mal Que no lo di Pero todos se han estado dando Quedan cuatro, vamos a regalarlos Ánimo Aquí andamos, aquí andamos Yo voy a regalar el otro Vamos para allá Jefe, ¿me permite regalarte uno? Sí, no Ok, ya está vendido papi ¿Eh? Ánimo Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Ya regalamos el otro El quinto creo yo Ahí vamos amigos Ánimo Sí es amigos Aquí andamos en el centro de la ciudad de Guadalajara Y andamos haciendo esta bonita labor Yo sé que muchos grandes youtubers ya han hecho esto Y lo hacen a grande escala Pero por algo se empieza Y aquí vamos Creo que ya encontré a otra persona que le voy a regalar otra Otra comidita Ahorita les muestro Aquí vamos amigos Aquí vamos a regalarlo A regalarlo Jefe, ¿me permite regalarle un lonchecito? ¿Perdad? ¿Me permite regalarle este lonchecito? Ay, que malo Dios lo bendiga Igualmente que eso digo Igualmente gracias Aquí andamos amigos regalando comida El señor se sacó como de onda Como diciendo ¿Y este quién es o qué? Pero Al fin y al cabo lo aceptó Al parecer El señor Le hacen diálisis Pero Qué bueno que se quedó con él El alimento Ánimo A la otra persona Que le vamos a regalar El alimento Vamos a ver Tiene 50 cubrebocas Con carita feliz Broder Bro Bro Broder Jefe Broder Te voy a regalar este lonchecito Ahí te lo voy a dejar Nos vemos Pues al parecer amigo Está algo dormidito Pero ahí le dejamos la comida Al compa Y espero que le aproveche Ánimo Aquí estamos ya Vamos a Con el último Y a ver Qué pasa Bueno jefe ¿Me permite regalarle un refrigerio? ¿Me permite regalarle un lonche? Con una coquita Gracias Cuídense mucho Y me dios me la bendiga Gracias Manuel Pues eso es todo amigos Hemos cumplido la meta Regalamos el último Aquí estamos en la plaza Liberación En la ciudad de Guadalajara No olvides suscribirte Dale like A lo mejor muchos me preguntarán ¿Por qué no grabas? Amigos voy en bicicleta Es muy difícil Traigo el celular en una mano Con la otra ando manejando Ando regalando Y Yo sé que Esta labor es noble A mí siempre me ha gustado Y espero Seguir haciendo más videos Como estos Para todos ustedes Y los dejo con esta Toma Hasta pronto Bye